Como comentó Fede, la playa que tenemos de 66.000 toneladas, como para bajarlo a un número que se pueda palpar, son 2.200 camiones de trigo. Esos 2.200 camiones de trigo, generalmente la cosecha acá en nuestra zona es acotada, más o menos entre el 10 de noviembre y el 25 de noviembre. Por ahí con algunos acopios terminamos recibiendo a principios, primeros días de diciembre. Eso hace que en época de Cossete tenga una concentración muy grande y un volumen muy grande de circulación de camiones. Que actualmente por la disposición del Molino, por la historia del Molino, ya sabrán, estuvo antes que el pueblo inclusive, a costa del ferrocarril. Se utilizaron las instalaciones disponibles que hay, que hoy son donde pasaban las vías del ferrocarril y después calles aledañas. Un poco los camioneros se iban reubicando donde encontraban lugar, si bien nosotros lo intentábamos acomodar de una forma operativa, más o menos lógica. Surge esta necesidad y mucho tiempo la tuvimos en la cabeza, con ganas de trabajarla y demás. Pero bueno, es una inversión que es muy interesante en términos monetarios. Y bueno, gracias a Dios, felizmente, a través de un empalancamiento financiero, con bancos que nos apoyen y demás, logramos conseguir los fondos y para la próxima campaña tenemos el objetivo de todo lo que sea recepción de camiones de trigo y playa de camiones, ubicarlos en un terreno aledaño que tenemos en la planta de silos. Y de esa forma prácticamente se neutralizaría todo lo que es el tránsito pesado, que venga Molino Matilde, por el pueblo. Esto lo tuvimos trabajando mucho también con la ayuda de Lucas, que la verdad que nos dio una ayuda bárbara en el sentido de gestiones provinciales, porque nosotros en ese terreno necesitábamos un acceso a la Ruta 36, que bueno, eso fue básicamente una gestión comunal que nos ayudó. Y creo que en ese vínculo público-privado que estamos trabajando para solucionar este problema en el pueblo, nos lleva a eso, a que podamos pensar en que en la próxima cosecha tengamos todo lo que es el movimiento de camiones fuera del pueblo. Bien, por ende se va a construir o se va a abrir una calle que conecte el Molino con la Ruta 36, con la ruta que va hacia San Carlos Sur para ubicarlo a la gente. Exactamente, la ruta ya está abierta, se hizo el acceso gracias a las tratativas de Lucas, de poder salir a la 36S por la calle que se llama Santa Fe, una continuidad en la calle ya del pueblo. Bueno, nosotros ya la estamos utilizando para tránsito doméstico, vamos a decirlo. La idea es poder hacer todo esto, como decía Juan, del tránsito pesado. Bien. Además, dentro del proyecto de sacar el tránsito pesado de adentro, del pueblo, está el proyecto de mudar la balanza que tenemos actualmente dentro del pueblo y instalar la carga de contenedores de trigo que hoy tienen destino a Brasil, a nuestro Molino, allá en el norte, en Piauí, para sacar todo lo que es la carga de contenedores de trigo también de adentro de lo que hoy es nuestro emplazado. Bien. El ejido urbano no se vería afectado en absoluto. Exacto, el ejido urbano no se vería afectado, como sí se ve hoy. Por ejemplo, si venís mañana, que tenemos una carga de contenedores pactada allá, vas a ver que hay camiones con contenedores en los chatones adentro del pueblo, literalmente adentro del pueblo. Todo ese movimiento dejaría de existir con este nuevo proyecto que estamos planteando. Bien.